A partir de hoy, nos hemos entrado que a partir de hoy las empresas pueden pedir la ayuda, la ayuda o solicitar un pequeño permiso para la jornada laboral de cuatro días. A mí me ha puesto contento. He entendido al fin, y sobre todo los políticos, que trabajar poco y cobrar lo mismo está muy bien. Es decir, coño, gracias. Y ahora, ¿sabes? A ver, ya estamos jugando en la misma liga. Como el alcalde tenía tantas ganas de conocernos, y nosotros a él, porque creemos que nos va a dar mucho juego, os voy a intentar, ¿sabes? Si está disponible ya el alcalde, pues adelante, José Hila, alcalde de Palabra, por favor. ¿Qué tal? Bien. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien. Aquí, al público. Así es, tú. Buenas noches. Buenas noches. ¿Te ha gustado la presentación? Bueno, ya viste que ha pasado mucho de los políticos. Sí, bueno. Es que hay que aprovechar, ¿no? Que para que un día que tenemos uno, y más el alcalde de Palma, hay que aprovechar. Yo elegí ser José. José. Entonces, día de mar mayor, pues conseguí y todo el mundo me llamará José. O sea, que agradezco que sea José. Pues José, me va a costar mucho no hablarle de usted, porque yo siempre le veo muy recto por IB3. Le veo muy señor, le veo hablando siempre conciso, claro, y ha venido al programa menos indicado para esto, lo sabe, ¿no? Por eso háblame de tú. Nosotros, al anunciar que usted venía, o que venías, nos han hecho siempre tres preguntas. Venga. Que son como la curiosidad que tiene el pueblo. Venga. Yo esta vez era la voz del pueblo, ¿sabes? Me encanta, voy a ser la voz del pueblo, espero hacerlo bien. Y hay tres problemáticas que ya sabrá, porque seguro que las aborda cada día, que es el problema del alquiler y de la vivienda para los jóvenes, y para los no tan jóvenes, en Palma. Vamos a hablar de Palma. Sí, sí, ya me basta. Sí, por eso. Con Palma. Fuera de aquí, a veces me llaman el alcalde de Mallorca y digo, no me basta con Palma. Exacto, sí, sí. No quiero más. Sí, es para mí el tema. El tema. El tema. O sea, yo veo que el acceso a la vivienda ahora mismo es la necesidad más importante que tenemos como ciudad. Y dentro de los jóvenes, sin duda, porque otros ya están más encaminados, la educación, el empleo, pero la vivienda no. La vivienda hay que darle una vuelta. Y hay que conseguir que los jóvenes tengan vivienda en Palma, porque si no se van. Y yo qué quiero como alcalde, que los jóvenes, el talento, la juventud, el presente y el futuro de la ciudad se quede, no se vaya fuera de la ciudad a buscar esa vivienda. Y que alguien tendrá que llevar las bicis que está poniendo. También, también, también. Bueno, las bicis ya no tienen tanta edad, ¿eh? Ya hay gente de todas las edades que se anima con la bici. Pero sí, entonces, yo creo que, por ejemplo, que hay que hacer, por una parte, hay que entrar con el límite al precio del alquiler. Creo que sí, que hay que probarlo. No se ha probado nunca. Creo que a estas alturas y con lo complicado que está el tema de la vivienda, hay que probar el que en determinadas zonas podamos limitar precios. Luego, creo que hay que construir más vivienda pública, a precio del alquiler que se pueda pagar, razonable. Por ejemplo, me hace mucha ilusión el proyecto de Son Busqués, que yo creo que tiene que ser el nuevo barrio joven de Palma. Sabéis que es un antiguo cuartel militar, que ahora con el gobierno de España hemos conseguido que se pueda hacer viviendas públicas. Son más de 800. Bueno, pues allí es un barrio, además, que se va a hacer todo nuevo. Las calles, los parques, todo. Yo creo que puede ser el barrio joven de la ciudad. Hay un barrio diferente, mucho más chulo que otros que... Más moderno. Más moderno, sí. Un barrio del siglo XXI de pleno. Luego también creo que hay que ayudar a que se puedan construir más viviendas también de protección oficial. Dar ayudas a los jóvenes al alquiler. También, por ejemplo, lo que ha hecho el gobierno que está bien es ese 20%. Si quieres comprar, que no te da el banco, el aval, necesitas un aval, pues que te avala el gobierno. O sea, poner en marcha muchas medidas para que los jóvenes tengan una casa. Porque sin casa no hay proyecto de vida. Te falta todo. Claro, sin casa cuesta arrancar. Te falta todo. Claro. Tu vida es muy importante tener un lugar donde poder estar con tus cosas, contigo mismo, con quien quieras estar. Claro. Independencia, salir de casa de los padres, ¿no? Sí, sí. ¿Qué me va a decir a mí? Y tener un lugar fijo. Yo vivo con mis padres. Pero porque a mí el barrio me gusta mucho. No vamos a... te repregunto. No, no. No, no, pero estoy contento en el barrio. Lo que pasa es que el barrio se está poniendo... ¿Y tus padres han dicho que se van a ir a independizar de ti? Sí, ya lo quieren, ya lo quieren. Porque hay padres que ya no es que los hijos se independizan, se independizan ellos. No, no. Sí, si nos da ayudas, yo creo que los jóvenes nos podremos independizar más pronto que tarde. Sí, hace falta. Pero siempre en el barrio. Sí, vale. Es que está muy goloso el barrio, ¿eh? No sé si ha pasado mucho para ahí. Están haciendo cada casa. Es la nueva Santa Catalina. Espero que no. ¿Se apostaría algo con Almeida en una tanda de penaltis? ¿Puedo reconocer algo? Sí, sí. Vale. A mí me ha tocado hacer pocos saques de honor, como hizo Almeida, con las consecuencias conocidas. Sí. Me tocó hacer uno de rugby, que he preferido no volver a ver el vídeo. O sea, tampoco se me dan muy bien. No le he dado a nadie. Pero la pelota no iba donde yo quise, donde yo quería que fuese. No, no. No. Y más la de rugby, que ya sabéis que es difícil. Pero es que Almeida no se pierde un saque de honor. Es que va a todos. Bueno, yo cuando hablo con Almeida no le he preguntado por los saques de honor, pero igual la próxima le pregunto. Sí, a ver, a ver si puede apuntar por lo menos a portería. ¿Lo haces a propósito, o para salir de las noticias, o es sin querer? Es que a dos niños ya un periodista, ¿sabes? Es que lo que era reto es que no ha ido. Pero igual ha salido más por eso que por otras cosas. Sí. Se ha vuelto viral. Vaya pollita, no ha grabado. Aquí está. Vaya hostia, la ha soltado con la cámara. Mira. Es que esa cámara es de alto riesgo. Mira. Hostia, era de rugby. Era de rugby. ¿Como tú? Vale, pero a ver, yo cuando... Estos son los culos de los invitados. Todos. Te va a faltar uno. Te va a faltar uno. Sí, te va a faltar uno. Vamos a empezar. Primero vamos a poner la música de tensión. Venga. Que es muy importante. Esto es muy serio, alcalde. Para mí esto es muy importante hoy. Podríamos ser Trendy Topic. Sí, sí. Como lo de... La tensión. No tenga miedo. ¿Con qué persona de la oposición se iría de cervezas? Con Skriche. ¿Quién es Skriche? Sí, puede ser que nos entendamos todos. Vale, Skriche es un regidor de ciudadanos que además escribe libros, es escritor, y yo me he leído su libro, me encantó, y me parece un tipo, para irse a tomar una cerveza, que vale la pena. Muy bien. Me ha gustado la respuesta, pero no era lo que esperaba. Entonces, la voy a volver a formular. Vale. ¿Con qué persona política, de los que salen por la tele, que la gente le pondrá cara, sería de cervezas? De la oposición. De la oposición. Por la tele. Mira que hay tiempo, ¿eh? Ya, pero yo conozco más a los del ayuntamiento. Pues con el... Por ejemplo, puede ser del PP. De nivel nacional. Sí, de la oposición. Pues con el portavoz este que tienen ahora, que no se me ha olvidado el nombre. Me iría a tomar una cerveza, pero no tengo, porque ahora no me acuerdo de su nombre. Tendrá que hacer un saque malo, para que me acorde de su nombre. Le puedo dar otra oportunidad, porque... No me acuerdo. Ah, ¡ostra! Esto parece una puerta que se está cerrando, por cierto. Pues otra cosa también. Yo voy a preguntar al público si la respuesta ha sido válida, si dicen que no toca grajea, porque... Bueno, yo he dicho una persona, ¿eh? Pero, ¿ha sido válida la respuesta o no? ¡No! Alcalde, eh... Le doy una grajea. Es peor para ti, porque te sale a ti. No, a mí no me... Son los efectos especiales. Pero están ahí, en tu silla. No, pero... No se la voy a poner debajo, que si no, quedaría feo. Ha perdido ya la primera. Bueno. ¿Se atreve a comer una? ¿Se la puedo dar con la mano? No es problema. Sí. Rezar que sea de culo, por favor. Espera, vamos a hacer una cosa. Está limpio esto, lo lavamos cada programa. Son cada tres semanas. Vale. Pruebe. Si está malo lo puede decir. Esto me va a recordar a los caramelos. No, está buena. No, a la puta. Pero si le da la que peor pinta tenía. No. ¿Tiene sabor? ¿Buen sabor? No. A café. ¿En serio? ¿Y cuáles serán las de culo? Es que ya no nos quedan. ¿Qué prefiere? ¿Real Mallorca o Atlético Baleares? Vale. ¿A quién se lo preguntas? ¡Córtame, córtame! Que me ha hecho una pregunta que no sé qué me ha preguntado. ¿Al alcalde o a José? A José primero. Vale. José Mallorca. ¿Y al alcalde? Los dos. Bien, bien. A ver. Bien. Otra pregunta. ¿Qué alcalde de cualquier ciudad no va a querer que sus equipos les vaya lo mejor posible? Pues Almeida. No, Almeida sí. Almeida querrá que le vaya bien a... Como usted es alcalde y tiene poder, le hemos puesto yo, José Francisco Ila Vargas, que es usted. Mi nombre completo. Alcalde de Palma. Declaro a la buena chispa como el mejor ley night de Mallorca y Baleares. Porque usted, si esto nos lo firma, yo veo que en este papel, por todas Baleares, que usted me corrobora. Pero yo te lo firmo, pero podrías haber puesto el mejor ley night de Palma. No, 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 ya de Mallorca, no, no, de Mallorca y de Baleares. Lo digo porque esto nos va a abrir muchas puertas. Yo te lo firmo, pero vas a necesitar muchas más firmas de más alcaldes, de Mallorca y Baleares. No, no, si a mí me gusta la de Palma, que somos de Palma. Usted es nuestro patrón. Pues yo te lo firmo. Y lo podemos poner aquí marcado, un diploma. Claro. Le podemos enviar una copia también. También. Pero a nosotros nos haría ilusión, porque con esto podemos ir por todo el mundo. Podemos ir hasta los migueros. Hombre. A todas partes. Mira, ahí, ahí está. Firmado. Hoy nuestro querido Andoni, el metralleta, no ha podido venir porque se ha quedado sin balas. La metralleta aún no dispara. Entonces, hemos dicho, ¿a quién traemos? Y como hace mucho que no lo vemos, y fue nuestro padrino, por así decirlo, nos dio la oportunidad de venir a un programa, que más vale decirlo así pronto, rápido y mal, era un poquito flojito, que fue nuestro tercer programa, el invitado fue Coldo Rollo. Y hoy le he llamado y le he dicho, Coldo, ¿tú nos quieres dar ahí 10 minutos de sección 15? Me ha dicho, dame más, que yo hablo mucho. Así que, si Coldo está, Coldo Rollo con todos vosotros y ustedes y quien sea ya que pase por ahí. ¡Coldo! ¿Cómo está? Sin micrófono, sin micrófono. ¿Ostras? Sí. La tostadora que nos rompiste. Ahí se muestra. ¿Pero no ha empezado todavía? Se quedó fuera. Oye, pero yo, lo que no creo, a ver, vamos a ver, te hay que decirlo, Mercadona, fuimos los primeros que utilizamos los huevos que habéis sacado, los de plástico, y creo que han sacado otras cosas muy burras, ¿eh? La de pan boli ese, la tostada. Sí, con pan con tomate, hay que pensar algo. Tenemos que ir otra vez a Mercadona. Exacto. Exacto, haremos un homenaje. Oye, qué bien se está con el casco, ¿eh? La verdad, que hemos mejorado. Sí, a ver, si llegas el asturiano, casi está a punto de entrar a la cárcel. Lo has cogido. Eso ya no lo he pillado, ¿lo ves? Yo es que... Ya te lo contaré, ya te lo contaré. Con la tostadora que hacemos, Colto, porque nos hemos quedado sin. Ojo, pero mira, fíjate en la cosa. He estado este fin de semana, mi madre está un poquito machucha, he ido a San Sebastián a cerrar la casa, que es... Y, como digo yo, ha pasado un poco el aleatorio, ¿no? Había una, no sabía qué hacer. Pues no sé, no sé. ¿Qué hacemos con la tostadora, José? No sé. Rota está, rota está. Rampona más, ostras, la ostras. Tanta tostadora. Ahora, ya. Ahora. Ahora, ya. Ya no hay tostadora. Ahora, ya. No, no, no. No, 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 no. No, Colto, Colto. No sé qué ha pasado con Colto y la tostadora. Alcalde, con esto no podemos hacer mucho más. Hasta aquí el capítulo número 11, o el programa número 11. La verdad que lo he pasado muy bien. ¿Vosotros también? Sí. Espero, espero, por favor, si podéis compartir en redes sociales. Alcalde, luego nos hacemos unas fotos también, así las podemos compartir. Que para nosotros es muy importante que nos sigáis en Instagram y sigáis dando bombo al mejor late night de Mallorca y ahora de Baleares. Gracias al alcalde que nos ha dado ese premio. ¿Sería distinción? Lo que quiera. Lo que quiera. Así que nada, esto es La Buena Chispa y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Chao.